Hola, ¿cómo están? Estamos en esta edición de Futuro 360. Hoy queremos hablar de digitalización y las posibilidades que se abren para el mundo. Y para eso estamos con Sebastián Winkle von Mordenfeld, desde Alemania. Muchas gracias, Sebastián, por estar aquí. El impacto del coronavirus en todas las industrias ha sido muy profundo durante esta crisis. ¿Crees que lo digital puede ayudar para mejorar la producción a futuro? COVID-19 fue muy duro para todos en un nivel económico como también a nivel individual. Si tú miras la economía es muy claro, especialmente en el sector de la minería, que para llegar a niveles como los de 2019 necesitará tres años o más, es un gran shock. Sin embargo, en la escala del medioambiente, las soluciones digitales ya son parte de la respuesta frente a los desafíos de hoy y lo serán para los que vienen en adelante. Si descompones las soluciones digitales respecto de la oferta, significa básicamente poner tecnologías más efectivas de automatización en las fábricas, implantar sistemas de identificación y aplicar nuevas tecnologías, mucho más de lo que ha sido posible comparado con el pasado. Incluso machine learning o metodologías de inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Y eso básicamente se puede traducir en un entorno más seguro para las personas, en mejor manejo de los procesos de producción y también se puede traducir en sustentabilidad, una huella de carbono más eficiente para el proceso de manufactura y producción general. Sebastián, Siemens trabaja con muchas universidades alrededor del mundo, como Yale o Stanford. ¿Qué piensas de una posible colaboración con universidades chilenas, especialmente en el campo de la digitalización? Es muy importante para nosotros colaborar con los diferentes actores del ecosistema. Como tú probablemente sabes, digital se trata de trabajar en conjunto con otros, lo que la gente llama co-creación. Si miras a Chile, la colaboración que iniciamos en el campo de la minería es algo muy especial, que puede ayudarnos a que todos juntos hagamos la diferencia para el sector minero. Es muy importante para nosotros conocer a los stakeholders del sector minero, especialmente nuestro trabajo de colaboración con la Universidad Católica, nos permite traer a la mesa a todos los actores del sector para desarrollar juntos mejores soluciones. ¿En qué consiste la mina digital? La mina digital es un concepto muy revolucionario en el sector. Ha estado durante un tiempo como un concepto, una visión, una idea. Y en los últimos años muchas cosas pasaron para básicamente convertir la visión de la mina digital en una realidad práctica. Y si miras qué significa, básicamente poner todos los cambios juntos en el negocio de la minería, de principio a fin, desde el suministro hasta la entrega en el sector para generar valor. Mucho de esto está relacionado con data y automatización. Eventualmente se trata de darle a la mina diferentes aspectos, conectar los puntos en términos de aplicar nuevas tecnologías, como automatizar los procesos y hacer la minería más sustentable y más eficiente. Se trata de pensar en las personas de la industria y encontrar las mejores soluciones para el negocio desde lo digital. Si te enfocas en las personas, ¿cuál crees que será el impacto para ellas? Las personas son siempre el centro de este tipo de solución porque ellos son quienes tendrán que utilizarlas. Para la mayoría es una gran oportunidad para hacer de sus vidas y sus trabajos algo más efectivo, más eficiente y más seguro. En este sector es muy relevante el manejo de equipos, equipos electromecánicos. Son operaciones críticas con equipos críticos y además es un entorno difícil. Por eso la seguridad es lo más importante. Es muy relevante saber también si debes ir o no a algunas operaciones que pueden no estar en las mejores condiciones. Frente a todo esto puedes usar las soluciones digitales y tener acceso a los datos que te entreguen las herramientas correctas para tu visión, la información correcta, un diagnóstico a tiempo que te permita saber qué está pasando en cada sitio y así básicamente para ahorrar mucho esfuerzo y por supuesto saber que el tiempo desde la perspectiva de la energía o el emprendimiento está dedicado al tema concreto y a algo que te permita producir valor. Más allá del impacto ambiental que implica, por ejemplo, no mover a las personas, ¿qué otros beneficios ambientales podría tener esta mina digital? Si miras en términos de eficiencia energética o huella de carbono de las empresas que es algo fundamental en el campo de la minería, la protección medioambiental es muy importante en el campo de la minería con toda la data que tenemos a través de las soluciones digitales te permiten tomar mejores decisiones, puedes ahorrar mucho en los necesarios esfuerzos exploratorios, puedes tener una mejor comprensión del suelo, puedes correr tu producción más efectivamente y tener un impacto interno en los requerimientos energéticos y un impacto en la huella de carbono que generas. Estos ejemplos muestran la dirección en que puedes colaborar estas soluciones digitales. En términos de ganancias, nosotros vemos varias minas que no son jóvenes, han sido explotadas en un largo tiempo, por lo que impacta en la productividad, cómo lo digital puede contribuir para hacer de la minería un mejor negocio. Ahora pensemos en las ganancias. Nosotros tenemos muchas minas que no son jóvenes, han sido explotadas durante mucho tiempo y esto impacta naturalmente en la productividad. ¿Cómo lo digital podría contribuir a hacer de la minería un mejor negocio? Un mejor negocio. Si miras en lo digital y lo explotas en lo que significa, cuando pensamos en lo digital y pensamos en lo que realmente significa, se trata de implementar tecnología en el terreno, como instalar sensores digitales en los equipos, incorporar herramientas, desarrollar automatización en algunos procesos, poner sistemas a controlar el manejo de la producción y también conectar puntos en los diferentes niveles de manufactura, entregar todos esos datos para acompañar los procesos y la información que tenemos. Y si piensas en eso, significa que estás optimizando la infraestructura existente. A menudo, si miras el negocio normal de las minas existentes, habitualmente están estas decisiones sobre cuánto capital necesitas para extender la producción. Pero existen formas alternativas de usar el mismo dinero o menos dinero simplemente teniendo una comprensión más precisa de la operación. Entonces, para darle a la mina una fuerza en la operación en el tiempo, tal vez hay dos preguntas que hacer. ¿Debo modernizar mi infraestructura instalada? Tal vez hay soluciones digitales para aumentar la vida de los activos y lugares, lo que significa que se ahorra mucho dinero al no invertir en nuevos equipos, sino que simplemente mejoro los existentes por más tiempo. O bien necesito extender mi capacidad para algunas áreas. Y entonces, de nuevo, la pregunta es ¿cuánto dinero necesito gastar? ¿Cuál es el mejor lugar y qué tipo de tecnología debo usar? Si miramos a los datos que nos entregan las soluciones digitales, podría ser una buena información para ayudar a los dueños de los negocios a hacer una inversión más efectiva. Vamos a terminar con esta pregunta. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre este momento? Es el momento más difícil para Chile. De hecho, estamos en el medio de la pandemia. Pero si piensas en las oportunidades, ¿esta crisis está empujando qué tipo de alternativas para construir un nuevo mundo? Es una impresión muy personal, pero miro de alrededor cómo las personas se están enfrentando a esta situación. Todas las complejidades que este momento está imponiendo, las dificultades en sus vidas cotidianas, se está dejando una marca en todos nosotros. Pero hemos visto cómo las personas se están aprendiendo muy rápido y adaptándose a la situación, dejando el pensamiento convencional y encontrando nuevas maneras de pensar, lo que para mí es muy sorprendente. Si miran las cosas que aprendimos, que supuestamente nunca iban a cambiar, vemos que de pronto esta situación nos hizo cambiar y movernos. Demuestra que la sociedad puede enfrentar estos escenarios, me parece muy alentador, y esa es la gran oportunidad. Mirar hacia adelante, aprovechar este tipo de mentalidad, pensar fuera de la caja, tomar nuevos caminos y hacer que las cosas funcionen. Muchas gracias, Sebastián, por estar en Futuro 360.